¡Para el gordo de Merlo! 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 ¡Para el gordo! ¡Para el gordo de Merlo! 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 ¡Gracias! 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 Porque allá nos tratan de dispensar Y almas trátalo de imaginar Llévame a la mejor estación Llévame a la mejor estación Trátanos como si fueras pastores Llévame a la mejor estación Porque allá nos tratan de dispensar Y almas trátalo de imaginar Llévame a la mejor estación 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Música 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 O al peladero no te vas a agrandar Como si fueras Jack Norris Por eso ven entrar Tampoco con la mirada muy baja En San Damián no está Ni tu papá ni tu mamá No estás en tu casa Como en tu can, can, can Te echaste a volar Como en tu can, can, can No quisiste entrar Como en tu can, can, can Te echaste a volar Te echaste a volar Como en tu can Can, can, can Te echaste a volar Como en tu can, can, can No quisiste entrar Como en tu can, can, can Te echaste a volar Te echaste a volar Como en tu can Como en tu can, can, can Te echaste a volar Como en tu can, can, can Can, can, can No quisiste entrar Como en tu can, 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 can Te echaste a volar Te echaste a volar Como en tu can Como en tu can ¡Gracias! 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 Si, vete, si ya estas a la canción Gracias por ver el video. 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 Gracias. No quiero ver a nadie. Gracias. No quiero ver. Gracias. No quiero ver. No quiero ver a nadie. No quiero ver. 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 No quiero. No quiero ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!